bueno para los que ya sabéis ya habéis visto esta secuencia pues se trata de futbolista del Real Madrid Vinicius Junior que vuelve a hacer noticia pues que se derrumbó ayer en la rueda de prensa antes en Valdebebas antes del partido Real Madrid digo Real Madrid perdón Brasil España Brasil que de partido en esa tradicional rueda de prensa que se celebró y bueno periodista preguntó a Vinicius sobre el racismo y Vinicius no pudo contener la lágrima se derrumbó literalmente y venía a decir que no quiere que ningún negro sufra racismo y que él solo quiere jugar a fútbol yo quiero comentar con ustedes la respuesta que ha aportado Javi Balboa Javi Balboa ex jugador de Real Madrid guineano negro que uno que vive España toda la vida ha aportado su testimonio ha aportado su respuesta de cara a todo ese tema quiero compartir con vosotros la opinión de Balboa y ahora volvemos escuchen a Javi Balboa el que es tonto y no tiene educación es tonto y no tiene educación siempre con lo cual si es Vinicius negro y Rüdiger es negro si yo voy a un campo a meterme con la ciencia me meto con los dos pero si al que consigo que le afecte es a Vinicius voy a ir contra Vinicius con lo cual no hay nadie que salga de su casa diciendo no voy a ir a por Vinicius porque si no voy a ir a por Vinicius Rüdiger eh eh Militao Camavinga tal a quien le afecta a Vinicius ah pues a por ese pues entonces él es lo que tendrá que trabajar y no estoy diciendo insisto otra vez para que no se malinterprete que no tenga que denunciar que una cosa no quita la otra denuncia pero tú trabaja en no darte la vuelta encararte etc porque al final les estás dando alimentos para que en vez de ser uno o diez sean cincuenta porque al final porque al final porque al final porque al final me tiró la uva Tomás 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 la imagen está ahí pero si es que lo primero que estoy diciendo pero la imagen está ahí el que está llorando lo que está sufriendo es él eh que es lo que he dicho yo no lo dudo de sufrimiento pero evidentemente al que le va a repercutir en su juego es a él no a nadie más ya está que racismo polarismo claro que existe España no es un país racismo es racista por supuesto que no pero que te vas a encontrar con cualquier subnormal en cualquier sitio es que es evidente que yo con 14 años cuando yo no estaba en el Madrid o con 13 años a mí ponían Balboa muérete en un campo de fútbol donde no había ni seguridad ni nada no sé, no sé ¿y qué? ¿me voy a poner a encararme con todo el mundo? pues no, juego le meto 5 goles y me voy para casa y ya está y es lo que hay lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo lo tendrás que denunciar se denuncia Vinicius lo ha hecho perfecto si es que nadie le está diciendo que no si es que estamos todos yo no creo que ni del Barça ni del Madrid ni del Atlético no, es que no lo tienen que se lo denuncie y a partir de ahí que la liga o los que tienen que actuar tomen medidas pero él para su bienestar y para su beneficio y para su rendimiento personal y con eso el del equipo tiene que intentar trabajarlo porque si no le va a seguir pasando y con las condiciones que tiene como futbolista es una pena es así si lo quiere ver bien y si no también porque la gente y la gente que está alrededor de él que es mucha que viven y comen de él lo que tienen que hacer entenderle es que para llegar a ser el número uno que tiene condiciones para serlo como aquí muchas veces se debate si había que traer Mbappé o no si puede estar en la lucha con él en el balón de oro que puede estarlo porque tiene las condiciones porque no hay gente que te genere esas repeticiones a esa intensidad a esa velocidad esos regates ese deporte no lo hay solo lo tiene él alguna vez tiene que decirle Viní para Viní por aquí no Viní te entras en jugar en tu alimentación en tu recuperación que lo haces de lujo pero olvida el resto porque estás perjudicando a tus compañeros estás perjudicando al entrenador que tiene que estar sacando la cara a dos por tres por ti dedícate a jugar cuando te digan algo date la vuelta y mete tres goles haz como Bellinger que te llevan muy bien con él te están diciendo sonríe que les jode más ahora no les des alimento no les des munición para que encima sigan haciéndote y encima después de esto va a ir a va a ir a ay pero tú sabes que no todo es igual es un consejo bueno yo creo que hasta ahora la persona que ha dado una opinión que merece la pena comentar sobre este tema es el bueno de Javi Balboa que hombre que formas que fortaleza mental y Javi Balboa no habla así porque uno diréis es que él ya tiene una edad la habéis escuchado habéis escuchado las pintadas que le ponía habéis escuchado lo que le ponían cuando él era muy pequeño iba a jugar a fútbol ese discurso de Javi Balboa me atrevo a decir que él el mismo que Balboa da a su hijo no sé si lo habéis visto su hijo juega a fútbol como Los Ángeles un niño chaval guapísimo con un pelazo que va a pasar por cosas así porque es muy bueno los buenos pasan por esas cosas los buenos sufren estas cosas y recuerdo que muchos de vosotros visteis como hablé con mi hijo de este tema es básicamente lo que Balboa viene a decir a su hijo y a su compañero Vinicius Junior que Balboa está denunciando con más energía uniendo a Vinicius el mal comportamiento de muchas personas que van al fútbol no para ver ese maravilloso deporte no llamo maravilloso deporte pero ya le digo yo que si hay un el peor deporte sin lugar a dudas es el fútbol deportividad muy poca las barbaridades que se dicen en el campo de fútbol ya no os puedo contar en el fútbol insultan a todo el mundo desean la muerte a todo el mundo la única forma de ir a por el rival son barbaridades de ese tipo y quiero recordar que es que incluso las aficionadas se llegan a matar aficionados del otro equipo que maten a otro aficionado cosas que casi nunca vemos no yo no recuerdo en otros deportes como puede ser el baloncesto como puede ser el tenis como puede ser ser y ser y ser no vemos eso pero en el fútbol si insultos barbaridades al calvo calvo al este este a guti ya eh así Ronaldo así el fútbol es esto y no que no porque ocurra esta cosa tenemos no tenemos que denunciarlo pero yo que también soy negro he querido un poquito enseñaros un poco lo que uno como yo llega a sufrir no sé si porque yo no soy un negro de verdad como me dicen no sé si porque yo decido convertir eso que llamas llaman racismo a mi manera no sé si porque yo abiertamente me he declarado anticomunista pongo una barrera enorme a la izquierda por eso yo lo que sufro no lo llaman racismo es que llegan incluso a decir que yo lo provoco llegan incluso a decir que me lo merezco entonces la vuelta si lo volvemos si Vinicius hoy los que lloran con él le apoyan y luego me insultan a mí barbaridades de mono vete a la selva a recoger algodón si Vinicius hoy dice que vota a Bolsonaro dejaréis de apoyarlo los insultos que recibe Vinicius serán provocación porque yo recibo lo mismo es que a mí se me viene aquí notas como su baba notas como su aliento se te pega aquí negro de no sé qué vuelve a Campo de Agodón es no sé qué de Abascal aquí en el metro en la calle las escaleras del transporte público negro uno me llegó a escupir yo no voy como a España yo me muevo en transporte público todos los días literalmente todos los días desde que llego a España todos los días estoy en transporte público y nada aquí estoy y sufro cosas como esta por parte de la izquierda escuchen esclavo me ha llamado esclavo me ha llamado esclavo me ha llamado mentira escucha como me llame esclavo 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 no te da vergüenza ser un fascista no te da vergüenza no te da vergüenza no te da vergüenza esclavo una foto contigo y ahora dice que lucha con el nuevo una foto contigo no te da vergüenza 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 hombre ninguno nadie de voz me ha mandado al campo de agoro pero lo acabo de escuchar vuelve al campo de agoro está grabando está grabando está todo grabado todo grabado y estos que habéis escuchado son los que son antifascista antirracista hoy sus manos están preciosas secándole los ojos a Vinicius llevando de nuevo el puño arriba de la lucha antirracista entonces me insultan como acabáis de escuchar por la mañana y por la noche Vinicius se pone a llorar y le secan las lágrimas como yo no soy un negro de verdad puede ser que yo este color que tengo es un graffiti me han pintado me ha pintado mi amo me ha pintado como dicen algunos negro bueno y negro malo negro que toma su propia decisión negro que elige su propia su propia dirección su propio partido negro que se merece ese llamado esclavo vuelve al campo de agorón entonces es simple solo falta que Vinicius diga yo voto a Bolsonaro todo lo que está viviendo Vinicius al día de hoy va a dejar de ser racismo por eso quiero dar las gracias a Balboa porque Balboa apoyando a Vinicius le ha pedido que reflexione me parece acertadísimo claro que Vinicius debe reflexionar debe reflexionar es bueno que me encarico la afición es bueno que le saque la lengua a la afición es bueno que haga gesto a la afición una afición ya de por sí quemada porque soy bueno es bueno que yo entre al trapo con gente mal educada es bueno que yo entre al trapo con gente que simplemente moría porque soy bueno jugando a fútbol aquí porque Álava porque Rodrigo mismo país casi la misma edad ni fun y fa él va a lo suyo van a por ti que eres el mejor sí pero como bien dice Balboa te meto cinco goles y me voy a mi casa Kylian Mbappé en Marsella que es una de las peores aficiones del mundo a la barbaridad es que ponen a Kylian Mbappé a Mbappé le desean a su madre a su familia a todo no vais a ver a Mbappé ni encarar con nadie ni hacer un mal gesto el único gesto que hace Mbappé es coger la pelota te la incla boom boom uno tras otro y la acabas adorando porque es bueno porque es bueno a los buenos van a por ellos a los buenos intentan de otra forma derivarte cuando sabes hacer algo al que va por él intenta hundirte las aficiones saben que eres bueno y tienen que sacarte del partido insultándote y por tus compañeros por tu entrenador cabeza alta me tome y me voy también hay gente que dice y me parece bien Vinicius está grabando un documental y puede que ser vamos a ver todas esas imágenes que estáis viendo las vamos a ver en un documental porque yo me pregunto porque cuando Vinicius le llamaron para que venga a declarar por su propia denuncia del tema del racismo estaba en Miami se dirigió al juez alegando que estaba de vacaciones una causa por la que acaba de llorar como habéis visto no vienes no te vienes no coges un avión rompes tus vacaciones y vienes a declarar un tema que tanto se te va a la vida y tienes que venir a declarar y no te presenta dices que estoy de vacaciones le dices al juez la gente se pregunta por qué la gente se pregunta por qué y me parece con muy buen criterio lo hiciste no secundar el Black Lives Matter no poner tu rodilla al suelo por ejemplo el partido contra el Manchester City cuando todos los jugadores de City pusieron la rodilla al suelo tú con muy buen criterio y me pareció fantástico me gustaría que me dieras si por casualidad veis este vídeo ¿qué piensas del movimiento Black Lives Matter? ¿por qué diste la espalda al movimiento Black Lives Matter? el mayor movimiento antiracista que se recuerda después de todo lo que pasó claro en el mundo de la esclavitud y tal en Estados Unidos y todo lo que pasaba aquello entonces después de entonces no ha habido otro movimiento como Black Lives Matter yo me borré y tú también quiero entender porque tus palabras en rueda de prensa no quiero que ningún negro sufra eso es lo que venía de decir Black Lives Matter me gustaría conocer la opinión de Vinicius sobre el Black Lives Matter me gustaría conocerla si te digo la verdad me gustaría conocer por qué doy la espalda de ese movimiento ¿por qué? porque dice no, no, no es que era un movimiento más puramente inglaterra como alguien ha leído Alaba Alaba se puso los rodillas Alaba lo hizo en un partido creo que contra Chelsea Real Madrid y Chelsea entonces en conclusión señores España es un país fantástico en cada familia hay un energúmeno en cada familia hay un tonto en cada familia hay un imbécil convertir esto de España en un país racista yo me niego es que me niego siempre es el mejor país que puede vivir siendo lo que sea siendo no pero siendo novidario siendo no sé qué siendo no sé qué es el mejor país de Europa para vivir del mundo para vivir el fútbol español ni es racista ni los españoles son racistas los tontos van a por ti los enorgúmenos que no tienen argumento van a por mí cuando yo le pongo ante su mentira lo único que me dicen negro de no sé qué y les entiendo no tienen vida son frustrados no tienen argumento son amargados son tristes son bobos no tienen nada lo único que te pueden decir negro yo no sé qué y yo no caigo me voy de ahí la cabeza así alta no me pongas llorar no me pongas llorar por eso aplaudo a Balboa aplaudo a Balboa con toda la energía ole Balboa ole creo que tus hijos tienen una suerte así de grande de tenerte tras escucharte yo me emocioné y ese discurso se lo voy a poner el vídeo de Balboa se lo voy a poner a mis hijos los que están todos los días por ahí jugando a fútbol a la baloncesta se lo voy a poner escuchen a un gran futbolista a un gran padre a un hombre no está no tiene tiempo para llorar no tiene tiempo para historias va para allá a golpear al tonto con su forma de ser a callar al energúmeno con esto no con gestos no con cosas que hemos visto hacer a mis hijos en el campo de fútbol el jugador que más insultado del Real Madrid yo creo que ha sido siempre Cristiano Ronaldo porque era el mejor te la metía todas y le llamaban de todo a ser el 7 él también hacía sus gestos claro porque el bueno es bueno por lo tanto creo que yo personalmente solo puedo decir eso España es lo mejor Vini España es lo mejor si entras un poco en tu cabeza reflexionas un poco verás como aquí es lo puñetero mejor hay 4 tontos pero de los 48 millones de españoles que hay aquí 4 tontos no pueden convertir España en lo que lo queréis convertir no, no, no yo no voy a participar en eso España es lo mejor por cierto te acaban de dar la nacionalidad española mira que gesto más grande por lo tanto Vini como ha dicho Balboa reflexiona tú también tienes que reflexionar tú también tienes que reflexionar verás que tú Gracias por ver el video.